Música 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 Hey tu dime Música Música Que sientes al venir a la Pokéfest Número 1 Si es la Pokéfest De nosotros Música Música Pero me siento bien Porque Música Yo estoy triste porque no puedo jugar Todos burlense de ella Música Pues me siento Van dos y se cae el de en medio Música 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 Policia Aló policía Aló policía Aló policía Hey tu Dime Chao puedes hacer un dab Si tu Pero no te conozco Bien La policía Que Dinos Que esta pasando en este momento Dinos tu Que paso ahorita Tio Es que capturamos un Nidoking Un Nidoking Parece que todos se reunieron aquí a buscar al Nidoking Si Vamos a preguntar Disculpen alguien vio Nidoking por acá Kimon esta de este lado Ok gracias 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 Vamos ahí con los Alguien ya atrapó el Nidoking Alguien ya atrapó el Nidoking Alguien atrapó el Nidoking Oh si Oh dios mio Oh dios Es una bestia Eddie esta cerca dice No se quien es Eddie Eddie Donde quiera que estés No se quien es Te odio Te odio Oh lo atrapó Lo atrapó Podemos ver como lo atrapaste Oh mira Miren como Miren como lo capturó No se mira nada Pero lo captura eso es lo bueno Gracias Gracias Ya lo encontraron Fíjate que lo agarramos a la primera voz Con Ultra Ball o Ultra Ball y bias Ah si que chiste Gracias Te voy a subir Te voy a subir Primero las damas Que no me regañen Esto Creo que me subiré Hey tu espérame Tío No puedo con gran mano Eso No puedo con gran mano No puedo con gran mano No puedo con gran mano Toca suicidanza Dile a mi mamá que la amo Ok Dime qué se siente llegar a la final de Kalos Mucho obrigado Mucho obrigado por llegar aquí No nos van a robar el celular, ¿verdad? Tal vez sí, posiblemente Pero los pokémones No sé qué preguntarte ¿Cuánto tiempo te llevó para abrir los ojos, Brocas? Sí, porque eres chino No, porque es que no somos originales Abrió los ojos desde que le montaron cachos ¡Arigato! ¡Arigato! No soy más... ¡Arigato! 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 ¡Mili! ¡Mili! No, no. Rayos. Varias bromas malas después. ¿Para dónde se fue ahora? No lo sé. Todavía sigue el estúpido carter. Pues como podemos observar el día de hoy, hay mucha choco gente. Pues aquí estamos y miren todos están con su teléfono capturando pokémones. Yo ya soy nivel 14 y nosotros, no sé a quién entrevistar, es que me da miedo. Me han agitado y los entrevistados. Y hay muchos chuchos. Muchos chuchos. Muchos chuchos. Y tenemos a Jazz. Hey tú, dime Jazz, ¿cómo te sientes en esta pokémones? Hey, dime. Jazz es una chucha muy valiente, muy extrovertida, que se atrevió a entrevistar, a que la entrevistáramos, perdón. Ah, sí. No, 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 no ¡Suscríbete!